Sergio dice de que Bárbara al salir cualquiera del cuarto infierno los estará esperando para tirarles hate y pues Poncho dice que hueva que Bárbara siga haciendo esas cosas afuera pues no sabe o sea están especulando están pensando de que Bárbara les está tirando odio por fuera de la casa vamos a ver esto y ustedes acá abajito a comentar y es que aquí es donde Sergio empieza a decir que es lo único que a él le causaría como terror eso de que Bárbara estuviera en la gala y lo recibiera como eliminado y pues está Sergio está especulando diciendo lo que Bárbara podría decir afuera en las galas de que Bárbara estaría feliz de decirle a cualquiera del team infierno te lo dije tú estorbabas ahí en el team infierno ¿Qué opinan ustedes sobre las especulaciones que está haciendo Sergio sobre Bárbara? Bárbara que ya es una participante que ya está afuera que ya creo que ya ni necesitan nombrarla pero Sergio ha de extrañar mucho a Bárbara porque la vive recordando todos los días y Poncho también dice de que Bárbara estaría metiendo cizaña y que ya cansa que hueva todo eso pero si Bárbara ni siquiera está hablando de ellos y también aquí están hablando de eso porque están diciendo bueno si Bárbara está afuera está recibiendo a los eliminados pues entonces le va a decir lo mismo Apio te lo dije nadie te quería pero ah es cierto no querían a Apio el cuarto infierno recuerden que el team infierno quería eliminar a Apio desde las primeras semanas pero ahora resulta de que se lavan la mano como Poncio Pilato y se indignan de que Apio saliera algunos no todos pero así es el juego así que déjame saber que opinas tú en los comentarios no pueden vivir sin Bárbara siempre hablan de ella curioso sígueme en Instagram como Gustave Metidoso Oficial y en Facebook también Gustave Metidoso Oficial esto se está poniendo cada vez mejor así que vamos a ver qué depara esta semana porque recuerden que hoy lunes es la prueba de líder si la prueba de líder la hacen en el día y eligen a finalistas ahí vamos a ver si nos regalan por fin un líder orgánico que no sea puesto por producción o si vemos que la prueba de líder va a ser directamente en la noche con un juego de azar ya sabemos que ahí hay manipulación en fin esto es lo que pasa en la casa de los famosos nos vemos en un próximo video bye